Hola, soy Jorge Lluice, guionista y realizador. A continuación veréis el spot con el que gana el concurso de Yelmo Cines convocado por AdTribu.com. Gracias a esta plataforma, la comunidad creativa tenemos acceso a un montón de oportunidades y proyectos interesantes, así como los clientes acceso a un gran colectivo con talento. De hecho, tras ser premiado, Yelmo Cines ha querido contar conmigo para realizar dos spots más que distribuirán a nivel nacional por todas sus salas. Ánimo pues, tanto a creadores como a empresas, a participar activamente en AdTribu.com y así fomentar vínculos que nos beneficien a todos. ¿Te das un futbolín?